En el público, que eso para mí es importante más que los cinturones, ¿verdad? Yo digo, bueno, sí tengo mis cinturones, pero ganarme el cariño de la gente, eso es importante. La gente de Labucho gritaron por mí, eso la verdad que me hace no derramar las lágrimas, porque en serio que me ha costado, ha sido muchos años de sacrificio, pero bueno, aquí estoy feliz por toda la gente que me apoya. Yocasta, la gente se volcó con usted totalmente, califican esto de un robo. ¿Qué decirle a toda esa gente que la está viendo en este momento? No, gracias, es decir, es decir, eso es lo que me mantiene de pie, me mantiene feliz. Obviamente es una pérdida, a uno le duele, es normal, pero bueno, agradecerle a mi equipo, obviamente todos ustedes, gracias, toda la prensa de Costa Rica, gracias por venir. Coach, Pedro, Panda, que vino desde México, Mario, todos, mi familia que están apoyándome, creo que les agradezco porque es un gran apoyo, pero bueno, hay que seguir hacia adelante. Está cortada, tuvo que hacer el primer asalto para tener ventaja, pero bueno, nada queda que seguir hacia adelante. Para nosotros es un robo, como uno robo algo y le va a regresar, o sea, no tiene sentido. O sea, no es como una señal de respeto de que siente que Yoka fue una gran rival. Obviamente también no va a reconocer que Yoka le ganó, pero el hecho de venir a devolver los títulos. Bueno, siempre los títulos se quedan con el campeón, siempre. Ahí le van a mandar los títulos, ¿ok? Pero si ella quiso venir a entregar esos títulos y dice, perdón o disculpa, ok, lo aceptamos, pero queremos la revancha, no los títulos pasados. El plan fue perfecto, lo que usted planeó, lo tenía, y así se reflejó en las títulos. Mira, con un ojo, tapé un ojo y peleé con un ojo, a ver qué resultantes tiene. Yoka dio todo, dejó todo el corazón en el ojo, peleó con sangre en el ojo, peleó con mucho orgullo, representando a Costa Rica, a toda Latinoamérica, y pues Celisa perdió la defensa, los movimientos de pies, perdió su gente. La turía luchando.